La gente clama por empleo. Usted como asambleísta que sale de acá de la provincia de Sucundíos, ¿cómo va a configurar esta aspiración del pueblo ecuatoriano? Ahí está. Dentro de esta ley amazónica está el empleo preferente. El empleo preferente quiere decir que cada provincia de la región amazónica, habiendo profesional, habiendo gente para trabajar en empresas petroleras, en empresas privadas, en los municipios, en las juntas parroquiales, en las prefecturas, tiene que ser considerado la gente de aquí. Y ahí vamos a estar vigilantes. El primer trabajo que tiene que hacer el legislador Orlando Grefa es primero que tienen que responder los municipios, que tienen que pasar el listado de empleados, el listado de trabajadores con nombres y apellidos, con copia de la cédula y certificación. A ver si estamos dando cumplimiento, porque la autoridad está para hacer cumplir lo que está dentro de la ley. Y también creando más empresas, empresas para la ciudadanía. Si no hay seguridad del Estado ecuatoriano, del gobierno, por eso estamos hablando de estabilidad de un gobierno que conozca un gobierno con capacidad, con experiencia, para que pueda dirigir a este querido Ecuador. Ecuador, solo creando empresas, solo dando créditos con bajos intereses, desde Banco Ecuador, de igual manera creando más empresas, la gente va a trabajar, la gente va a tener recursos. Vamos a generar trabajo. Vamos con leyes que favorezcan al sector humilde, al sector transportista, al sector de los comerciantes. Es decir, cuando hay estabilidad, todos ganamos. Cuando hay inestabilidad, todos perdimos. Es por eso invito para que todos trabajemos como hormiga, así en Dominga, para que el próximo gobierno sea el gobierno de todos. Ese gobierno es don Guillermo Lazo, presidente. ¡Famás y caballeros! ¡Presentamos la Alianza del Pueblo 661! ¡Y aquí se viene arrasando con todo Orlando Grepa, nuestro asambleísta! ¡Tu cumbia con Orlando Grepa, nuestro amigo de verdad! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El que ayudará a los jóvenes, los transportistas, la producción y los campesinos! ¡Sí, vamos Orlando, vamos! ¡Orlando, nuestro amigo! Aquí está Orlando Grepa, lo que todos esperamos, un hombre de resultados, el amigo de su pueblo. Él es nuestro asambleísta, defensor de sucumbíos, hombre de lucha y trabajo, él sí sabe legislar. ¡Vota 661! ¡Por la Alianza del Pueblo! ¡Vota 661! ¡Por Machi Orlando Grepa! ¡Vota 661! ¡Por la Alianza del Pueblo! ¡Vota 661! ¡Por Machi Orlando Grepa!